¿Conocéis mejor forma de celebrar el 1 de octubre que hablando con vosotras y vosotras? En esta ocasión, escuchamos lo que tiene que contarnos Ana Isabel Cano, del Centro Municipal de Mayores, Manzanares. Hola Ana, ¿te sientes mayor? Si es así, ¿cuál fue el momento en el que empezaste a sentirte mayor? Si es que no, ¿cuándo crees que una persona se puede considerar mayor? Yo me sentí mayor y un poco torpe un día que noté que me costaba un poquito bajar una escalera. No la bajaba con tanta celeridad y tanta desenvoltura como siempre. Ahí dije yo, esto debe de ser una muestra de ser mayor. Ya, vale. ¿Y en cuanto a qué era de otro? Si es que no, ¿cuándo crees que una persona se puede considerar mayor? Cuando deja de interesarse por las cosas, cuando no se emociona con una puesta de sol, cuando no se enfada debidamente cuando se tiene que enfadar, en fin, cuando deja de ser vital. Perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta de esta etapa de la vida? La posibilidad de echar la vista atrás y ver varias cosas. Lo que he conseguido, cómo lo he conseguido, qué utilidad estoy sacando y de qué manera la familia que tengo alrededor le está sacando provecho. Estoy en ese sentido, me siento feliz y tranquila, porque me he movido bastante y creo que el resultado para los demás no ha sido malo y estoy contenta. Esa es la verdad. Es una etapa que sí tiene cosas positivas. Todas. Bueno, hay una que no es nada positiva, es una tontería y no se puede disimular. La vejez, los años que uno vive, deja surcos. Y esos surcos no se pueden olvidar. Tiene el pelo encanecido, el cuerpo que no responde de la manera que uno quiere responder, la tersura que se pierde y que ya hay cosas que no se remedian ni con cremas ni con nada, ni con cirugía estética loca, nada. ¿Te sigue gustando salir de casa y estar activa? Sí, me gusta mucho salir de casa, me gusta mucho ir a restaurantes, me gusta mucho ir al cine, me gusta ir al teatro, me gusta muchísimo oír música en directo. Me gusta mucho, me gusta mucho lo que pasa que ahora con esto del coronavirus, hija mía, nos hemos convertido todos en monjes. Ya, ahora sí. ¿Qué cosas no has dejado de hacer? ¿Qué cosas guay? Es que esta es una pregunta apagada, capciosa. Seguro que bastantes cosas. Alertar, alertar debidamente, en este caso, a un par de familiares a que no sean tan buenas personas, que se defiendan, que hagan el favor de defenderse. Pero lo demás, creo que todo lo que se me ha puesto por delante y que yo he podido hacer, lo he hecho. No sé si bien o mal, pero lo cierto es que por lo menos me he dispuesto a hacerlo. ¿Y has incorporado nuevas actividades para las que antes no tenías tiempo? ¿Cómo? ¿Has incorporado nuevas actividades para las que antes no tenías tiempo? Por ejemplo, vas al centro, sí que haces actividades. Ah, al centro de mayores, dices. Sí, no, digo, actividades para las que antes no tuvieras tiempo. Ahora sí las haces. Precisamente ir al centro de mayores, porque el resto de las actividades, más reducidamente, las he seguido haciendo. Durante toda mi vida me ha gustado, he viajado bastante, me ha gustado ir a conciertos, me he movido, me he movido, me he movido. Y lo he seguido haciendo incluso cuando ya me prejubilé y, bueno, y cuando vinieron los nietos ya fue la recarada, ya es que no paraba en ningún sitio. Sí, no he dejado de hacer nada que quería, que pensaba que tuviese que hacer. No, sigo haciendo las mismas cosas, lo que pasa que, claro, más reduciditas. ¿Se le ocurre algún consejo para los mayores para que sigan una vida activa como tú? ¿Yo? ¿Te dé un consejo yo a nadie? ¿Se le ocurre algún consejo? Dios haría, por mi parte, Dios mío. ¿Ninguna? Sí, por Dios, hay tantas cosas que se pueden recomendar. ¿Qué tiene de beneficioso seguir una vida activa? ¿Cómo? ¿Qué tiene de beneficioso seguir una vida activa como tú, como la que tú llevas? Que te sientes vivo, que te sientes vivo, que todavía eres útil y que no tienes la sensación de que pierdes el tiempo. Hasta hace poco tiempo yo he pensado, bueno, si ahora me quedo aquí, sentada, mirando televisión solo, pues es que estoy perdiendo el tiempo. Esto no puede ser. Y entonces me he apurado en hacer cantidad de cosas, de nudencias, tonterías, pero que me han tenido siempre las manos y la cabeza ocupadas. Y que te sientes fácil. Eso es lo que tenemos que tener las personas mayores, la sensación de que todavía somos útiles, que podemos hacer cosas. Claro que sí, claro que sí, que te hay mucho que aportar. Tenemos algo espléndido, María Luz, que es nuestra vida pasada. Si somos un poco inteligentes, podemos trasladarla a las generaciones posteriores, si se dejan, porque ahora verdaderamente están un poco revueltas. Pues muchas gracias, Ana. De nada, por favor, espero haberte servido de algo.